Según familiares, la víctima había salido un día antes, pero no regresó. En horas de la mañana del sábado recibieron la noticia que se encontraba en este lugar ya fallecido. Efectivamente, el día de hoy, en horas de la mañana, en la tercera avenida y primera calle, calle Real, zona 3 del municipio de Almolonga, Quetzaltenango, se procedió al procesamiento de escena del crimen en el cual fue localizado el cadáver de una persona de sexo masculino de aproximadamente 28 años de edad. Dicha persona fue identificada y respondía al nombre de Roberto Satei Satei, de 28 años de edad. Son datos que van a tener que ser confirmados aún porque no se le encontró documento de identificación personal. Sin embargo, el señor Tomás Satei Koto manifestó que era su hijo. Dicha persona presentaba varias escoriaciones en la región del cráneo y cara. Y así no se establecerá la causa de muerte. En la escena del crimen fue localizado algunos indicios. Se encontraron principalmente indicios, puedo indicarle, se tomaron muestras de sangre, así también se recolectaron como indicios algunas pertenencias, posiblemente sean de alguna persona de sexo femenino. La investigación nos va a indicar también ese extremo. Lo que puedo indicarle es la hora aproximada en que la encuentran, que es a las 4 de la mañana con 10 minutos el día de hoy. Hasta el momento se desconoce si la víctima se encontraba bajo efectos de licor. Las autoridades investigan. Ese extremo podríamos establecerlo mejor con la necropsia y los exámenes del laboratorio. Ese que sería muy prematuro adelantarme. Considero esperar el resultado de la investigación, las entrevistas y lo que la necropsia también me indique.